El primer congreso de seguridad y prevención en el litoral de Canarias organizamos este congreso con la idea de que sea este primer congreso un foro de difusión, de formación, de impulso de la seguridad en las playas y sobre todo de concienciación ciudadana. Sabemos que los datos, los publicados por la Organización Mundial de la Salud a través del informe anual que hace, habla de en torno a 372.000 personas que pierden la vida en el mar por ahogamiento. Este primer congreso, por tanto, nace como foro de debate y de puesta en común especialmente enfocado al decreto de seguridad de las playas que estamos elaborando que, como saben, está en fase de informes y que además hemos querido hacer coincidir la celebración del congreso como un paso previo a la fase de alegaciones en las que los ciudadanos y los colectivos que tienen que ver con esta área pueden hacernos aportaciones con la idea de que sean lo más enriquecidas posibles que nos permitan de verdad mejorar el decreto. Pero nace también con vocación de continuidad. Nuestra idea es que este año sea el primer foro enfocado a mejorar y poder aprobar definitivamente el decreto de seguridad en las playas con las mejoras que nos aporten todos, pero también que se convierta en un foro de mejora continua de las medidas que se adoptan en los ayuntamientos en materia de seguridad en las playas, de difusión y de información y de coordinación con las administraciones locales como punto de encuentro y especialmente, lo decía antes y luego lo repetir, de concienciación a los ciudadanos para ir creando una cultura de seguridad en las playas. Lo celebraremos los próximos días 3 y 4 de octubre, perdón, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a quienes agradezco desde aquí la colaboración para poder celebrar el foro allí. Y fundamentalmente enfocamos este primer foro a promover la participación activa de profesionales en materia de seguridad e emergencias en esta área, a relacionar los ámbitos académicos, científicos, formativos y profesionales, a potenciar la investigación de profesionales y científicos en general, a concienciar a la ciudadanía en esta necesidad de autoprotección y también de crear esa cultura de seguridad en el mar y bajar las cifras de ahogados. Se destinan, fundamentalmente, la primera parte del Congreso a hablar de, a exponer el decreto, como decíamos, como paso previo a esa fase de delegaciones, pero también nos traemos la opinión de algunos expertos en este sentido y la experiencia de Baleares, que tras la aprobación de ese decreto que regula y establece la coordinación de las administraciones locales en este sentido, ha dado muchos frutos.